Buenas tardes a todos, damos comienzo a la actividad. Hola a todos, ¿se escucha? Sí. Bienvenidos a esta mesa, es una mesa linda, para mí es un honor poder coordinarla. El título de la mesa es el caso de Lady Magbeth, articulación imposible de lo femenino y el poder, y es un homenaje a Marie Langer. En esta oportunidad tenemos como participantes a Abel Feinstein, con quien vamos a empezar, es de, bueno, todos, me imagino que los conocen a todos, de Brasil, Ana Fabre en México, Alicia Kirchner de Argentina y Daniel de Luya en Brasil. Esta es una mesa muy especial, ha sido muy especial para mí. En las ponencias van a poder encontrar una, es como una copilación entre hablar sobre lo femenino hoy en día, sobre, pensaba que estamos en un Zoom, y esto ha sido como un Zoom de un personaje de la obra de Shakespeare. Generalmente nosotros estamos más familiarizados con Magbeth, y esta es mi esposa de Magbeth, al cual le hacen como un Zoom, y ha sido lindo poder encontrar óperas, escritos, mucho, películas. Hay una película actual, Lady Magbeth, última, que la conseguí porque me motivó todo el tema, así que la recomiendo. Y bueno, van a haber también videos, creo que han hecho una linda mesa, y vamos a empezar hoy día con la presentación de Abel Feinstein. Abel también nos va a pasar unos videos de óperas, es una mezcla en psicoanálisis, cultura, arte, es muy linda lo que nos va a presentar. Así que voy a empezar presentando a Abel. Bueno, Abel es especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, miembro titular y expresidente de APA, expresidente FEPAL, premio Conex Psicoanálisis del 2016, ex miembro del BORD y del ex comité de la IPA, tiene capítulos en libros y textos en revistas locales, en Londres, México, Brasil, Estados Unidos, es coeditor de On Training, Analysis, Debates, y es editor de APA. Y les quería decir que cuando todas las preguntas que vayan haciendo las pueden poner en el chat, hoy día nos acompañan dos relatoras, las relatoras, una habla español, otra habla portugués, tenemos a Alicia Piacardio, que es de Argentina, y Elena Diceiro, de Brasil, o sea que pueden hacer llegar por el chat todas sus preguntas y luego, dentro de la posibilidad del tiempo, voy a transmitírsela a los ponentes. Así que los dejo con Abel. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Vivian, es un gusto compartir esta mesa con queridos amigos, la oportunidad de conocer a Ana. Como dijo Vivian, mi idea es transmitirles, compartir con ustedes un ejercicio interdisciplinario o transdisciplinario, que tiene que ver con esto de Lady Macbeth, lo femenino y el poder. Con Alicia hace años que venimos compartiendo el interés por Lady Macbeth, yo desde el lado de la ópera, ¿se escucha bien? Y Alicia por el lado del teatro y de la obra de Shakespeare, y la idea es poder compartir con ustedes cómo el tema de lo femenino y el poder está ligado con las imágenes y cómo las puestas en escena hoy en día de una ópera, de alguna manera acompañan ese zoom que decía Vivian que uno puede hacer con Lady Macbeth. No es lo mismo la Lady Macbeth de hace 30 años en una escena, las imágenes que teníamos de Lady Macbeth, de lo que son las imágenes de hoy de una Lady Macbeth, al menos en la ópera. Para eso me voy a acompañar con un PowerPoint para hacerlo más sencillo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? No tengo el sonido de ustedes, ¿eh? Se ve bien. Ah, bien. Perfecto. Bueno, les decía este rojo sangre tiene que ver con esta actividad que pensamos en relación a Lady Macbeth y me gustaría, como les dije, pensar en relación las imágenes de Lady Macbeth en relación con nuestro uso de las imágenes en el psicoanálisis, que es algo que nosotros usamos todo el tiempo, en el sueño, en la fantasía y en las puestas en escena de la ópera. Es un ejercicio que lo hago en ese trabajo en los límites, en el límite del psicoanálisis, que es el ejercicio inter y transdisciplinario y tomo para eso la idea de Eugenio Trías de la filosofía del límite. Pienso que el psicoanálisis puede crecer trabajando en el límite y esta es la propuesta. Como les decía, me baso en la idea de hacer una práctica intelectual en imágenes, que es algo que describió Avi Warburg, el historiador del arte austríaco, para poder usar, como les digo, la imagen para poder pensar. En el psicoanálisis, sabemos por André Green, por ejemplo, que André Green se planteó que una nueva matriz disciplinaria contemporánea del psicoanálisis tenía que incluir el tema de la frontera del psicoanálisis. Y pienso que este es mi horizonte en el cual quiero planteárselos. También de André Green, estas son citas de Fernando Ribarri, André Green ponía la importancia en la imaginarización del discurso del paciente. Y esto es algo que me gustaría que lo piensen cuando vean estas imágenes. Esto es algo que hacemos todo el tiempo, imaginarizar el discurso. Y me parece que es un tema que incluso en el psicoanálisis da lugar a debates como muy ricos. La imaginación, la creatividad, la imaginarización del psicoanalista, de esto les quiero hablar a través de estas ideas. En la ópera, digamos, la puesta de la escena de la ópera, muchos autores, como por ejemplo este hombre que dijo Quevedo, plantea si no es como un escaparate del inconsciente, porque justamente trabaja con la similitud entre el sueño y la representación teatral. Y un regí, un director de escena muy reconocido hoy en día, que es Robert Wilson, él plantea la dramaturgia de la simultaneidad, donde, fíjense el tema de lo inconsciente, ¿no? Dramaturgia de la simultaneidad, donde uno encuentra personajes, espacios, tiempos, objetos, unidos por libre asociación, y que él intenta hacer confluir sueño y realidad en un espacio común. Esto para mostrarles lo cercano que está de nuestro trabajo. Este hombre también es alguien que está relacionado con el psicoanálisis y la ópera, y muestra cómo los símbolos conscientes e inconscientes abundan en la ópera y plantea la ópera usando la metáfora de Freud como un camino real hacia lo inconsciente. Se trata, digamos, de una regresión al sueño, a fantasmas inconscientes, y la idea es cómo se complementa música y palabra, ¿no? La idea de este hombre, por ejemplo, de Castarede, es que lo no captado del sonido actúa directamente sobre el inconsciente del sujeto. Entonces, tenemos la imagen por un lado y la música por otro lado. Esto, en psicoanálisis, tiene un recorrido teórico que no lo vamos a hablar ahora, pero que tiene que ver con huella anémica, con representación, con representación cosa y representación palabra, y con fantasía. La fantasía, me gustaría recordarles la idea de la fantasía como una escenificación imaginaria en donde está presente el sujeto, ¿sí? Y rescatar el concepto alemán de fantasía que es la imaginación creativa, que quizá en otras teorías se pierde, pero me gustaría esa idea de qué tiene en la cabeza un reyí cuando armo una escenografía. como les dije, las imágenes las tenemos en el arte, pero también las tenemos en el arte, la ópera es un arte, una creatividad en el arte, pero también las tenemos en los sueños, en la reverie, en la contratransferencia. Y volviendo entonces un poquito a la ópera, el teatro, la ópera es teatro, es una creación artística, y la dramaturgia tiene que incluir el texto, la escenificación del texto y la música. Para el tema de las imágenes me parece, yo lo dije el otro día en otro panel, me parece muy interesante seguir la idea de Warburg, como dije antes, de cómo las imágenes por sí mismas, estas imágenes que les voy a mostrar, cómo contrapongo estas dos imágenes, cómo esa contraposición genera un espacio de pensamiento. Cómo el poder que tiene la imagen para producir sentido. Y acá me parece que es muy importante por algo que dijo también Vivian, cómo interpretamos las imágenes, con qué categorías teóricas interpretamos las imágenes, con las del pasado, podemos interpretar Macbeth de Shakespeare con las categorías del pasado, y esto es de Victoria Corrine, una colega y amiga que plantea que si seguimos una actitud canónica, expulsamos el tiempo, el tiempo de la memoria, y es algo que sabemos que no debemos hacer los psicoanalistas. Como les dije, la ópera es un acto creativo, se trata de poner en escena emociones e ideas, pero teniendo en cuenta que cambió el público, cambiaron los tiempos, cambiaron las estéticas, cambiaron los ritmos de representación. no podemos seguir con esas puestas románticas como ustedes van a ver enseguida, que vienen del siglo XIX, que se llaman de piedra y de cartón, donde no hay nada más que piedra y cartón. Para ir terminando, les decía, el director de escena, dice George Osträller, el director de teatro, es el poeta de la representación, o debiera ser el poeta de la representación. Les digo esto para que lo puedan juntar con nuestro concepto, cómo usamos nosotros la idea de la representación y cómo las escenas están asociadas con esto. Y nuevamente, la música, la palabra, dice Suárez, da la forma del sentimiento y la música le da el contenido del pensamiento. Entonces, me parece que esa mezcla que da la ópera entre texto y música es muy rica. Para presentarles el video que les quiero mostrar, me parece interesante tomar la idea del realismo, que en la ópera se traduce en el verismo. El verismo es un movimiento de la ópera que tradicionalmente está asociado con Mascani, con León Covalo, con Puccini, pero muchos piensan que Verdi fue un precursor del verismo. Es una cosa muy interesante en musicología, pero me gustaría mostrarles estas imágenes que van a ver ahora para que vean una Lady Macbeth de hace, de 1972 en Glindebourne y una Lady Macbeth de 2014 en el Metropolitan para que vean las imágenes de mujer, las imágenes de Lady Macbeth que tenemos después de 20 años siguiendo estas ideas que les dije hasta ahora. ¿Pasamos el videíto? ¿Pasamos el videíto? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, yo quisiera empezar con una cita de Macbeth, del acto tercero, escena cuatro, donde dice, esto traerá sangre. Ellos dicen, la sangre tendrá sangre. It will have blood, they say. Blood will have blood. O sea, es como nos lleva en un momento a una situación de, como dicen, el que a hierro mata, a hierro muere. Sobre todas estas cosas de reflexión sobre la violencia. Y si nosotros recordamos, cuando el rey recibe noticias de Macbeth, le dicen que mató al traidor, pero que le abrió desde el ombligo hasta las mandíbulas. O sea, ya había una cosa que nos dice la obra de cuál es el tipo de ser que es Macbeth. O sea, es un buen guerrero, parece que es fiel al rey, pero también esto, y el rey se ríe, bueno, cuando escucha que sí, pero antes lo mató, dice, abriéndole desde el ombligo hasta las quejadas. Y también quisiera decir que la obra tiene, con este encuentro de las brujas, una serie de cosas que son antitéticas. Entonces, serás menos feliz y sin embargo más feliz cuando la batalla sea ganada y perdida. Y hay una serie de cosas opuestas que van marcando algo que tiene que ver también con el fatos, con el destino. Realmente cuando se gana una batalla también se pierde, porque hay muchos muertos. En la película que a mí me gusta más, que es la de Polanski, al final de una batalla se ve cómo están colgando a una bola de personas y hay mucha violencia al final de la guerra que han ganado. Cuando Macbeth se encuentra con las brujas y las brujas, que como bien señala Borges y como he escuchado también decir Alicia Kirchner, representan a las moiras o a las parcas, tiene que ver que le están prediciendo un destino. Cuando le dicen salve Macbeth, esto, Clamps y Tain of Cowder, le están diciendo, él se sorprende primero y se sorprende de la apariencia de las brujas también, porque dice Shakespeare les llamaría señora si no fuera por las barbas que tienen, etc. Ahí va todo un movimiento a señalarnos que siempre está entre la tragedia, el filo de lo ominoso. Estas mujeres que aparecen de repente cuando hay lluvia, cuando hay truenos. Dice, nunca vi un día más horrible. Hay un momento en que creo que Banco le dice a Macbeth, qué día más hermoso y qué día más horrible, porque el día está muy feo a la temperatura, pero también es un día hermoso porque ha ganado la batalla. Entonces, viene toda la escena en la que Lady Macbeth al recibir la carta, hay una excitación que Verdi también señala cuando dice, oh la voluptuosidad del trono, o sea el trono o algo tan deseado, hasta voluptuoso le llama. Hay en ella ya el deseo, pero hay un momento anterior en el que Macbeth reflexiona y dice, bueno, pero si yo no fuera, si las cosas se cumplieran, pero porque se tuvieran que cumplir, no que yo intervenga. En lo que ya está muy claro, que él está planeando entrar de una manera, acceder de una manera traidora al trono. La carta que recibe Lady Macbeth le hace pensar también que ella tiene que sacudir a su esposo porque está muy lleno de una leche humana que lo hace ser bueno. Cosa que yo digo que solo podría decir la esposa de Macbeth, pero bueno. Entonces, viene que se da la situación en la que él llega y dice, no puedo traccionarlo, es mi huésped, es mi pariente porque eran primos, es el rey y aparte lo estamos hospedando nosotros. Y ella entonces hace un llamamiento a su virilidad y le dice, creía que eras hombre, que te ha hecho volver. Y además, ahí hace una referencia al deseo de estrellar a un bebé contra el piso si se hubiera comprometido con él, habiéndolo separado de su pisón donde hubiera terminado de tomar leche. Esto ha llevado siempre a la confusión de si Lady Macbeth fue alguna vez madre o nunca fue, que ahí hay un relajo. Entonces, viene después la situación en la cual ella incita a consumar el crimen y le dice, ¿cuándo parte Duncan? Y dice, mañana, dice, él no verá la luz en el amanecer. O sea, ella está perfectamente decidida y le convence. Es más, hay un momento de titubeo de Macbeth donde ella toma la daga y entra al cuarto donde está durmiendo Duncan, pero le recuerda la cara de su padre cuando está dormido y no puede matarlo. Es decir, toda la obra también está detrás del parricidio, ¿no? Posteriormente, una vez consumado el crimen, hay un momento en que Macbeth dice, de haber sabido este acto, hubiera sido mejor no conocerme a mí mismo. Eso lo dice en el acto 2, escena 2, la línea 70. Dice, to know my deed, best not know myself. O sea, hace un descubrimiento de la parte más ominosa suya, capaz de traicionar y matar al rey que le acaba de hacer tantos reconocimientos. Y además, cuando él entra, ya triunfador y reconocido como excelente guerrero que expulsó a los noruegos, que venció a los otros que estaban atacando por el otro lado de la isla, él, esto, hay un momento en que dice, pero si ya tengo por tanto prestigio y tengo tan buen nombre, el rey me ha reconocido, ¿por qué lo voy a matar? Pero ante la insistencia de Lady Macbeth, unida a su propia ambición, comete el crimen. Cuando él comete el crimen, hay una situación que empieza toda la cosa persecutoria. Primero, porque Banco escuchó que le dijeron que él sería rey, pero no padre de reyes. Y entonces empieza a decir, ensucié mi alma por culpa de Banco para que él se beneficie porque sus hijos van a ser reyes y los míos no. Y luego hay otro momento que se refiere a su cetro estéril y a su corona que no da frutos, en fin. Hace muchas referencias a la esterilidad. Y yo pensé desde ahí conectar con los trabajos de Mary Langer, que fue una psicoanalista con una historia personal muy interesante. Pero en este momento voy a referirme a sus impresionantes trabajos sobre la infertilidad. Cuando a través de un tratamiento psicoanalítico absolutamente kleiniano, como era su formación, lograba hacer que las mujeres pudieran embarazarse. Como que estos miedos a la madre mortífera, devoradora, pudieran ser controlados por la paciente y de esta manera lograran concebir y llevar a término el embarazo. Ahí hago esa conexión con lo que dice Macbeth quejándose de su esterilidad y lo que trabajó Mimi Langer y que realmente son de sus escritos más famosos los de maternidad y sexo. Pero, además, quiero decirles que yo conocí a Mimi Langer aquí en México y supe muchas cosas de su historia. Y siempre la pensé un poco como el personaje de este pentimento de Lilian Hellman que llevaron al cine como Julia. Entonces, es esta mujer que está estudiando paramédico en Viena, como estudió la propia Mimi Langer. Hay una escena muy violenta en donde están tomando a los chicos de los pies y las piernas, los lanzan por el barandal y se estrellan contra el piso. Entonces, ella dice, vamos a defender a nuestros compañeros y va con un palo y, bueno, aparece ya después de ahí, parece que sufre muchas cosas y muchas lesiones incurables. Pero, a mí lo que me impresionó es que leyendo una entrevista de alguien, que te lo recuerdo el nombre, dice, todo eso, hablando de la película y de la novela, lo viví yo también. Es decir, a mí me impresionó mucho porque siempre la había asociado, aparte a alta de ojos azules, una sonrisa magnífica. Pensé en ella como una representante justamente de Julia. Y después, ella, que es una mujer que siempre luchó porque cuando empieza la lucha de la República Española, ella y su marido, que ambos eran médicos, se van a apoyar a la República. Y cuando quieren regresar a Viena, ya está el Anschluss, entonces ya no pueden volver y emigran. Posteriormente, hay una situación en la cual ellos van primero a Uruguay y después van a Argentina, pero en Uruguay no le reconocen sus estudios de médico, que lo reciben los 24 años, su título de médico, no le reconocen sus estudios. Y entonces le dicen que tiene que volver a empezar a estudiar. Pero ella, por alguna razón, se mueve a Argentina y ahí se conecta con Ángel Garma y otra bola de psicoanalistas argentinos. Y arma un grupo muy importante y es, hasta donde sé, fundadora de la APA, a la cual renuncia por ciertos descontentos, de la misma manera que no ocurre, no concurre al aniversario 80 de Freud, de su nacimiento, porque él había prohibido atender a las personas que ponían en peligro el psicoanálisis. Es decir, para que no fuera la gente que estaba persiguiendo a los nazis o militando entre los partizanos, digamos, entre los que estaban contra los nazis, entonces no los podían atender. Y ahí hay otra paradoja, porque el psicoanálisis debe y es una cosa libertaria. Entonces, hay una situación allí en la que ella no concuerda y no va al aniversario de Freud. Ella trabaja en una clínica donde está Heinz Hartmann, que fundó Helen Deutsch, donde ella empieza a trabajar con mujeres de la clase trabajadora. Siempre pensó que debe haber un psicoanálisis para gente necesitada. Total, tras el golpe de estado en Argentina, donde me parece que también prohíben que atiendan a pacientes que están en la militancia, ella viene a vivir a México. Y cuando viene a vivir a México, ella es muy importante porque es esto, supervisora, forma grupos de estudio, da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja por causas libertarias hasta el final de su vida, que está apoyando, bueno, su vida en México, que está apoyando a la situación emocional tras el triunfo del sandinismo en Nicaragua. Era una mujer muy fuerte, muy simpática, un gran sentido del humor, cariñosa, cálida, acogedora. Fue un personaje muy importante en mi formación como psicoanalista, como un modelo a imitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ha sido interesantísima la ponencia, nos has llevado por Macbeth, y también muchas gracias por todo esto sobre la vida de Marie Langer, porque muchos no la hemos conocido. Y bueno, yo había leído un poco lo que habías escrito sobre ella, y ojalá pues que se pueda transmitir un poco más. Ahora vamos a pasar con Alicia Kilder. Alicia es psicoanalista, médica de la UBA, del Colegio Nacional Buenos Aires. UBA, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex docente de Psiquiatría en Facultad de Medicina UBA y docente de Seminarios Instituto Ángel Garma y Centro de Estudios José Blecher. Es coautor y copiladora de varios libros, entre ellos Psicoanálisis, Ficción y Clínica, de Letra Viva, del 2014, actualizando la clínica lacaniana, artículos en revistas nacionales y extranjeras, entre otros, como las mujeres que escriben se suicidan, constancias del azar, del discurso al texto, el humor, un caldo que hierve en el caldero freudiano. Es coordinadora de formación para el interior, periodo 2011-2014, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Alicia, tuve el gusto de conocerla en APA, en un precongreso, escuchando sobre una poetisa interesante, porque justo ahora ganó el Nobel, una poeta americana. Fue lindo ese encuentro y como que hicimos una buena, hemos tenido cuestiones en común a lo largo del tiempo. Y bueno, ahora lo que me ha parecido interesante de esta mesa es que cada uno nos ha traído desde una perspectiva distinta y la de Alicia nos va a traer algunas asociaciones con las Lady Magrits que podemos tener, digamos, en el pasado y en la actualidad. Así que las dejo con Alicia. Muchísimas gracias por la presentación. Esto es una continuación, en realidad, como bien decía Abel, y bueno, estoy muy contenta de estar con todos ustedes y agradezco mucho a la organización de FEPAL que nos haya permitido continuar este trabajo que venimos llevando un poco pasmódicamente con Abel sobre algunos temas. Uno de ellos, Macbeth, esto ya lo trabajamos hace un año, más o menos, en APA, en el salón Butacas, cuando la gente iba. Y era un panel que organizó Mirta Goldstein y donde estaba Jorge Catelli, que fue muy, muy interesante. Así que, bueno, reeditamos un poco eso con alguna vuelta más. Y bueno, me da mucha... Estoy muy contenta de estar con la gente que ha venido a escucharnos también. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre Macbeth, como... ¿Qué es Macbeth, no? Dentro de la obra de Shakespeare, que es difícil de ubicarlo. Está entre la tragedia y el drama histórico. Ustedes saben que la obra de Shakespeare tiene esa división, porque él retoma temas históricos y los pone a representarse. Porque, en efecto, existió un rey Macbeth en Escocia, que, en efecto, mató a un rey Duncan, pero lo hizo en buena ley. Así que no se parece mucho a nuestro Macbeth, al de hoy. Y es un personaje súper, muy... De una altísima densidad, yo diría Macbeth, porque ha logrado que mucha gente se ocupe. La crítica, hay miles que lo han leído. Pero los románticos, por ejemplo, Coleridge y Bradley se han ocupado muchísimo. Y los Tromón los cita. Y bueno, le mandaba a Ana también, y no sé si le mandé a alguien más. Hay un precioso prólogo que escribe Borges sobre Macbeth, a propósito de una traducción al castellano. Pero lo que me interesa mucho sostener es que Harblum y Borges dicen crearle mucho más a Macbeth que, por ejemplo, a Hamlet. Pero entre todas las personas que se ocuparon de este tema, quería citar a Mary Langer, porque me parece interesante homenajear a las figuras, también en su obra, ¿no? Básicamente. Y Mary Langer tuvo un interés particular por Lady Macbeth en relación a esta especie de interés que ella tenía por el tema de la mujer, muy adelantado a su época, por cierto. Y ella escribió dos artículos que están separados históricamente por una circunstancia muy... que fue una inflexión en la historia argentina, que es el derrocamiento de Perón. La izquierda era muy antiperonista por aquellos años. Y en el primer artículo que salió publicado, creo que en el año 53, en la revista, cuenta una historia que circulaba como leyenda urbana en Buenos Aires, que era el mito del niño asado. Donde pasaba... Lo que pasaba en esa historia, porque cuando yo lo dije en Buenos Aires, di por hecho que todo el mundo conocía la historia. Aquí, tal vez no. Pero lo que pasaba en esa historia era que circulaba que una criada, al cuidado de un niño, de un bebé chiquito, se quedaba a cuidarlo una noche en que los padres, joven, pareja, salía con los amigos. Y al volver, los padres de chico encontraban que la criada estaba vestida con el vestido de novia de su patrona y había asado al niño y lo servía en una fuente. Y este mito, ella lo refiere a la figura de Eva Perón, porque Eva Perón era exactamente eso que los detractores pensaban, que era una resentida y una prostituta. Y ella retoma un poco esta idea, pero me parece que le da una vuelta muy interesante. Ese mito le permite, me parece además, a Marie Langer, tomar la figura de una maternidad sangrienta y feroz, que es interesante también para pensar, en tiempos de una gran preeminencia de lo creiniano, donde se había corrido el eje de lo paterno en Freud hacia una insistencia fuerte en la figura materna. Después de la del derrocamiento de Perón, ella hace otra publicación en el 57, donde habla de Isabel I, de Isabel que renuncia a la sexualidad en función de su posición en el poder, marcando, para Isabel, una especie de disyunción entre el lugar de reina, de mujer que ejerce el poder, y la posición materna. Como dijo Ana, muchos estudios posteriores de Marie Langer se dedicarán a la esterilidad, a la maternidad, de la imposibilidad de la mujer de sostenerse en la identificación materna. Los Macbeth, o sea, la pareja, de los que nos ocupamos hoy, parecen estar, están dispuestos a hacer todo lo necesario para llegar hasta donde quieren llegar. Y nos hacen recordar como a muchas otras figuras de la historia, como, bueno, yo lo mencionaba la vez pasada que tuvimos en APA, cuando se asesinó, cuando fue el magnicido de Kennedy. Bueno, se inculpó un poco, sin mucha prueba, a Johnson, Lyndon Johnson, porque en realidad fue una cadena de crímenes muy parecida a la que vemos en la obra de Macbeth. Hay que matar al rey, pero después hay que matar a los guardias del rey, hay que matar al primo que había sido, que había recibido el oráculo de ser padre de reyes. Bueno, la cadena de asesinatos se vuelve muy compleja en el caso de Macbeth, pero no lo es menos en el caso de los magnicidios en otros países. Y también quiero decir que cualquier pareja que está en el poder o que pretende estar en el poder queda de algún modo prefigurando a Macbeth, a los Macbeth. Se ha comparado a Hillary y a Bill Clinton, por ejemplo, con Macbeth. Lo que va a decir Bloom es que Macbeth es el más desafortunado de todos los héroes trágicos. Ahora, la pregunta es, ¿es un héroe trágico? Yo creo que tiene todo para hacerlo. O sea, tiene AT, o sea, tiene el destino, que es el oráculo dictado por las Were Sisters, las Parcas. Tiene Amartya, tiene error trágico. Tiene Ibris, tiene exceso. Tiene todo lo que tiene que tener menos que no puede decirse de Macbeth que es un hombre virtuoso. Como podría haberse dicho de Hamlet o podría decirse de Edipo. Sin embargo, tampoco es un canalla. Y eso es lo interesante de la obra, me parece. Ni él, ni ella son dos canallas. No lo son en el sentido, por ejemplo, de Ricardo III, porque los dos sufren por hacer el mal, por saber que tienen que seguir haciéndolo. Y la potencia de este sufrimiento macbethiano consiste en hacer sentir a cada uno de nosotros, los espectadores, que podemos ser asesinos por ambición. Ahora, la pregunta mía y la dirijo un poco a los demás panelistas es qué es la ambición exactamente. ¿Es un deseo? ¿Es un deseo inconsciente infantil? Me parece que podemos pensarlo en ese plano. Es tal vez la promesa de un goce ideal. No está muy claro a qué llamamos la ambición. Y cómo esta ambición que Shakespeare nos muestra nos hace viajar hacia la oscuridad, hacia la oscuridad de Macbeth y hacia la oscuridad de cada uno de nosotros. Y de hecho, va a haber muchísimas versiones de Macbeth. Por ejemplo, hay una película de Kurosawa, Trono de sangre. La favorita mía y de Ana Favre por lo que veo también es la de Polanski porque muestra unos protagonistas muy jóvenes que son tan tomados por el fuego y por la pasión justamente por su juventud. y yo diría que Macbeth tal vez tenga un exceso de sangre y como decía Ana, la sangre tendrá sangre y Harold Blum cuenta las veces que la palabra sangre aparece en la obra que son como cuatrocientas pero la nota que pongo yo es que se llama sangre no solo la violencia y al crimen sino también a lo heredado y lo familiar la sangre de la que no se puede hacer agua y me parece que hay como otros protagonistas de esta obra y el otro protagonista es el tiempo es un tiempo devorante todo lo que pasa en Macbeth pasa de noche y en la oscuridad el oxímor como decía Ana que pronuncian las brujas full is fear fear is fool todas esas contradicciones esas paradojas que el texto Shakespeareano va poniendo la obra nos hace vacilar ante cualquier certeza ante cualquier confianza ante cualquier seguridad para ser poco en Lady Macbeth es imprescindible tal vez pensar en estos monólogos cuando bueno cuando ella recibe esa carta y dice que suplica a los demonios que le quiten el sexo porque toda cuestión femenina a ella le impediría hacer esto que está haciendo con lo que piensa hacer mejor dicho con Macbeth que es empujarlo empujarlo a la acción porque uno bien podría pensar por qué no dejar que el destino se juegue solo y sin embargo los Macbeth no están esperando al destino están empujando al destino y no toman las palabras en un sentido ambiguo sino en un sentido casi literal pero se equivocan y ella en ese monólogo Lady Macbeth va deconstruyendo su cuerpo en partes la sangre los pechos y parece ella pura voluntad frente a un hombre que se presenta un poquito dudoso ahí tienen un lugar para un pequeño lugar para la duda si en Hamlet como Borges lo denomina lo llama en ese prólogo Hamlet es el dandy epigramático todo era dilación y duda en Macbeth todo es brevedad y precipitación al acto sin embargo en ambos en la señora la vacilación encuentra un momento para expresarse es esa escena clásica del teatro donde ellos están en su cuarto en su dormitorio el rey está en el otro cuarto y uno entra lo mataste no lo mataste bueno ahora voy yo a ver si lo mataste ese momento que tiene un toque de ironía y de comicidad me parece que da cuenta de esa duda que aún los toma en general nadie lo toma muy en cuenta esto pero yo creo que la duda como dice Borges es también un rasgo de inteligencia él se mancha ella se mancha y ese acto sin nombre como dice Shakespeare es seguido por muchas muertes como bien dijimos antes lo han dicho los dos guardias Banquo que va a ser padre de rey los pequeños hijos de Macduff bueno hay un montón de homicidios que se van siguiendo y lo interesante es que los homicidios que se producen todos los asesinatos apuntan a tres generaciones a una especie de como diría nuestra amiga Diana Spedling a un intento de interrumpir la transmisión no todos los homicidios le salen también como un gran querido y entonces los que sobreviven volverán por lo suyo y el otro me parece gran protagonista de la obra es el insomnio y el insomnio es el insomnio de Lady Macbeth que camina como alucinada con su mancha de sangre en las manos que solo ella ve y también hay una frase que se escucha en los pasillos del castillo que dice Sleep No More Macbeth que es el título de una obra muy interesante que estaba en Nueva York con una apuesta absolutamente vanguardista que es un Sleep No More seguido de Macbeth ha matado al tiempo ahora voy a dedicar un minuto si me permiten aún a la función de esa mancha que aparece en las manos de Lady Macbeth que ella se ve que solo ella ve para recordarles un caso freudiano de una mancha de la mujer que hace entrar una especie de neurosis obsesiva que hace entrar a la mucama a ver una mancha roja en el mantel con cualquier excusa luego la saca del comedor diez años más tarde Freud vuelve sobre este caso cuando encuentra el sentido de los síntomas y el sentido de este síntoma es que se llega por medio de las asociaciones a inferir que la noche de bodas esta mujer no pudo ser desflorada por su marido que torpemente puso sobre la sábana una mancha de tinta para simular el desfloramiento que no hubo entonces yo ahí empiezo a pensar que qué lugar tiene la mujer como aquella que sostiene la potencia del marido por qué una mujer debería sostener la potencia del marido como Lady Macbeth con su marido como como Eva Perón como como bueno como se dice de Hillary en fin por qué la paciente freudiana sostiene ahí ¿no? dando de me parece dando cierta razón al mismísimo Freud que dice que tras la neurosis obsesiva está la histeria en la paciente de Freud el matrimonio al que Freud define como cama y mesa queda manchado por esa imposibilidad de borrar la huella de la impotencia del marido y un párrafo final para reparar en la Eva Perón del final los que no sé si los que conocen la historia argentina habrán visto es el momento además de Madonna no llores por mí argentina que ella es un acto que fue muy emblemático porque fue el momento final de la vida de Eva Perón ella estaba apenas sostenida por un arnés estaba al borde de la muerte y en ese momento y en ese momento en que ella iba a ser tal vez nombrada candidata a vicepresidente y se entera que no que no va a ser en un acto que dura horas y la multitud aclama y es una especie de realmente una puesta en escena muy fuerte y en ese instante en que ella sabe esto que se lo dicen allí medio público ella con sus últimas fuerzas se dirige al pueblo y ahí en la soledad en que él la dejó encendidamente ella proclama el apoyo que sus seguidores le deben a Perón entonces ¿cómo pensar la mancha otra vez de la Indie Macbeth? ¿cómo pensar esa mancha de sangre que ella no puede borrarse de las manos y son el motivo esa mancha es el motivo que la precipita al acto de suicidio a Lady Macbeth ¿cómo pensar qué hay que borrar cuando uno quiere lavar una mancha que es imposible de lavar? y yo acá citando finalmente a Lacan digo que cuanto más se busca borrar la huella de ese acto que no tiene nombre más insiste el significante de ese nombre como imposible bueno y ahora les voy a pedir que pasen el videíto de ese acto ¿verdad? 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 la reina mi señor And tomorrow, and tomorrow, creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour up on the stage. And then it's heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Yes. Bueno, gracias. Apareció Mero Simpson al final. Los Simpsons son una enciclopedia total. Y siempre tienen algo que decir y a veces se adelantan, ¿no? Tienen predicciones también. Gracias, Alicia. Ahora vamos a pasar con Daniel. Daniel va a hacer unos comentarios. Daniel habla portugués. Daniel es miembro efectivo con Fusiones Didácticas en la Sociedad de Brasil de Sao Pablo, ¿correcto, Daniel? Sí. Fue presidente de FEBRAPSI del 2015 al 2017 y actualmente compone el Comité de Formación y Transmisión de FEPAL y el Comité de Cultura de IPA. Entonces, Daniel nos va a traer unos comentarios sobre las ponencias, sobre todo sobre la última de Alicia. Así que los dejo con Daniel. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar en portugués. Yo quería agradecer a participación en esta mesa con Abel, Ana y Alicia. Yo voy a hablar en portugués, pero yo mandé el texto en español. Yo imagino que está siendo proyectado para quien entiende español. Bueno, yo voy a hacer un comentario sobre el trabajo de Alicia, ¿no? Yo agradezco especialmente a ella que me convidó para esta mesa, ¿no? Alicia pregunta, ¿por qué una mujer debe proteger la reputación de su marido? ¿Por qué ella debería sustentar la potencia que ella no demostró? O sea, si yo falo, questiona Alicia en su bello texto en que remonta al dilema y el sufrimiento de Lady Macbeth, hay varias esposas que se destacaron en el poder político junto a sus maridos, desde la reina Elizabeth hasta Eva Perón en los casales Kennedy y Clinton. Todo esto a partir de la señora de la toalla de mesa, paciente de Freud, que se precipita en sus sintomas a proteger la potencia del marido, pues caso el hombre falhe, el hombre falhar en deflorar la mujer, sería impedido en ocupar un lugar a mesa junto a los otros hombres y mujeres. Si Freud aventó la hipótesis de que la falta de hijos sería responsable por el colapso de la ley de Macbeth ante su triunfo, ante su triunfo, Alicia parece que se juntara a Bloom, que encuentra en la peza varios indicios de que es la impotencia de Macbeth que torna el casal infecundo, lo que necesita ser desmentido por el afán de poder y del crimen del casal, cuyas metas acaban fracassando. Entre los aspectos que Alicia levanta, destacan el tema siempre problemático del duelo de ligación de la sexualidad con el poder, que perpassa las reivindicaciones femeninas en la contemporaneidad. La paciente de Freud revela algo de orden más general. La posse es siempre vinculada en algún grado al sexual y en la sexualidad adulta manifiesta-se por la parte desempeñada en el comportamiento sexual ativo atribuído en el casal al masculino. Desde Freud, esta observación es posta siempre en paréntesis y sus variaciones y excepciones están siempre en voga. Si la posse variante del poder se vincula al sexual desde el inicio, sus raíces son otras, son imersas en las pulsaciones del yo, de dominio y deseo apoderarse a servicio de autoconservación. Quanto mayor la cota de la posse, más ella compromete aquello que en el sexual infantil tiene que brincar y de sus aberturas sobre el deseo, y, por tanto, no brincar y en la satisfacción de deseo en la escena sexual adulta. El aspecto económico y sus consecuencias dinámicas me parecen cruciales. Si, en el mito histórico, Freud justifica la posse de las mujeres por un macho fuerte como garantía de alimentación constante de su afogosa libido, la mujer, de su lado, en la restricción que ella sofre en su libertad sexual, acaba siendo compensada no tan somente por ganar la protección de un lar, pero por la via de satisfacción libidinal, tanto homossexual en compañía de otras mujeres, así como narcísica y objetivamente junto a sus crias y sus dentro. Nesta narrativa freudiana, es posible conjecturar que el valor fálico del pés y del clítoris y sus deslocamientos, una vez investidos por la libido, siempre masculina, surgió a posteriori, como consecuencia de la prevalencia en el mundo animal, del poder físico masculino y sus embates para la garantía de la reserva de satisfacción sexual. Todo esto transcurrió en el desencadenamiento de la trama freudiana, desde el padre todopoderoso de la horda hasta el su asesinato, permitiendo el advento de la cultura humana. Nesta evolución, son los destinos de la pulsión sexual en la negatividad que impone la libido ativa masculina, apassivando-a, que acaban repartiendo la bisexualidad originaria en polaridades diferenciadas de masculino y femenino. Vale lembrar a este respecto la mención que Freud hace a Fliess en agosto de 1899, que en la escena sexual participan cuatro personajes, a ativa del hombre, la pasiva del hombre, la identificación del hombre con el gozo femenino pasivo, la identificación del hombre con el gozo masculino ativo. Las potencias estas, implícitas a la libido, en el tecido bissexual de los participantes del coito, no pueden faltar para que haya un éxito de la relación sexual. No obstante, en este juego, es la alteridad, la oposición de uno en relación al otro, en estas posiciones divisionales, que assumen cada uno de los participantes, que acaba siendo imprescindible para que haya un éxito almejado. Una alteridad presente en el coito y que se extiende también en su forma extremada en el asesinato, al asesinato, tanto en la sexualidad como en el asesinato, existe una alteridad, ambos culminan en el sangre, en el gozo de la defloración y de la matanza. A deturpação na alteridad y desasposición en el coito interrumpido de las neuroses atuas, así como en la impotencia masculina o en la frigidez femenina de las neuroses de transferencia, colocan a mostrar los impasses en atravesar el complejo de castración. La licencia a influir de la sexualidad y dejar un legado, o sea, una descendencia, depende impreterrivelmente del asesinato simbólico del padre. Una inundación toma cuenta de la ley de Macbeth ante la tarefa que assume en asesinato Duncan. El rey adormecido hace recordar de su propio padre y cuando este ato es consumido por el marido, su ascensión y almejada al trono, pierde todo su valor. Ella fracasa en el triunfo, dice Roy, tomada por un desampuntamiento, un enfado, que destrói. Y el ato 3, el senador dice, yo gusto de vivir. O sea, el destrói todo el gusto de vivir. Nada le valeu en abrir mano de su feminilidad, siempre imbrincada en Freud con la maternidad, al se refugiar y intentar resgatar la potencia del marido en él y en él. Un esfuerzo fadado al fracaso, como demostra el caso de la paciente de Freud. En el trabajo de la colega Ana Fabri, Ana María Fabri, ella opone la relación de la madre con el niño y de la madre con la hija, en este caso, de la María Freud con Zygmunt, y de la Lady Macbeth con su madre. Ana no habla sobre esto hoy, pero está en el texto de ella. Cuando Freud afirma que la relación de la madre con el niño es menos confinante, esto es comprensible, ya que su posición subalterna en la familia patriarcal de la mujer es compensada por el gozo y posse sexual en los cuidados del niño portador de falo, a lo paso que la mujer representa su propia posición inferior, representa una rival en relación al marido y su falo y también le hace lembrar de la decepción con su propia madre de otra hora. Freud notó en 1931 que en esta relación preedípica en aspas a menina presenta un odio inconsciente de la madre en relación a ella en relación a su feminilidad. Por eso, como ocurre en los contos de fadas, la madre abrisa la madre abrisa la madre su rival la subjuga mientras libera el menino. Se bien que en los contos de fadas a brucha cocina el menino, pero no es tan grave como aprisionar y hacer la mujer una escrava. En un trabajo anterior, el tabú de la virgen de 1917, Freud nota que la insatisfacción en el casamiento en mujeres remonta a esta decepción de la menina en relación precoce con su madre. Lo que contrasta como nos lembra Fabri con la seducción entre el menino y la madre que en la autoanálise de Freud se desenrola junto a la figura de la madre en el periodo en que la madre está en la lucha de Julius, hermano y rival de Zygmunt. Gostei mucho que a Anna voltó a este tema en el trabajo de ella. Macbeth afirma Freud que es un carácter composto que Shakespeare decompone en dos personajes masculina y femenina donde los actos y los sintomas transitan de un para el otro y donde reside toda la tragedia que en esta peza nos cativa con toda su fuerza pues es justamente la autoridad de la cena primaria sexual que se embaralha borrando as posições sexuais levando a impasse de no poder deixar un legado una historia es la chave de Macbeth dice Freud y ahí le cita atos 4 de cena 3 le cita le cita le cita le cita mas la sublimación, el recalcamiento, la identificación, que torna obsoleta la importancia de la fuerza biológica inicial del macho humano, desprendiendo continuamente en la cultura la mujer de su dependencia y subjugación original al hombre. Este proceso perceptiblemente notable en el ocidente en los últimos 150 años recuperó el poder de la mujer en la esfera social y política. Ainda no completamente, claro. Porém, si eso desvincula el poder con su autonomía y potencia de lo que determina su plano sexual de origen, cabe aún la sexualidad de la autoridad que constituye, por la demarcación fálica que obtiene la lenguaje, sea la encenada entre géneros similares o diferentes, o lugar que fundamenta el humano y sus mazelas. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Hay una parte en la que el texto ya dejó de compartirse en español, pero se pudo entender en portuguesa. Mejor de lo que, casi interrumpo, pero creo que sí se pudo seguir. Bueno, quería preguntar si los ponentes tienen algún comentario que hacer entre ustedes, y luego voy a pasar a darles algunos comentarios del público. ¿Qué les parece? Los dejo con Abel. Sí, bueno, muchas gracias. Volví a escuchar y leer y escuchar lo de mis amigos. Gracias. Me resulta súper interesante todas las cosas que dijeron, ¿no? El recuerdo de Mari Langer y el texto de Alicia y el comentario de Daniel. A mí me gustaría, primero quiero agradecer, no lo hice antes, y corresponde a la gente del Congreso, a la Comisión Científica, a la Comisión Técnica, a la gente que nos ayuda con la técnica, porque la verdad que todo esto es posible gracias a ellos, ¿no? Así que, mi agradecimiento. Hay un psicoanalista inglés, yo, esto lo digo varias veces, lo he dicho varias veces, que dice algo así como que una vez que Van Gogh pintó los girasoles, todo aquel que pinte girasoles se tiene que ver con los girasoles y con Van Gogh. Como que, esto que decía Alicia, que la marca de Macbeth y Lady Macbeth está presente cada vez que aparece una escena de una pareja en el poder, me parece que tiene como mucha fuerza, ¿no? Es como los girasoles de Van Gogh. Y me interesó el comentario de Daniel porque toca algo que intenta responder algo de lo que planteaba Alicia respecto de la ambición. Quiero centrarme en esto. A mí, digamos, había una época, creo que nos formamos todos más o menos por una época en la cual la ambición estaba ligada al erotismo uretral, digamos, alguno se debe acordar de esto, que tiene que ver con el tema de la enuresis en los chicos. Y si no recuerdo mal, tenía que ver con una pulsión, digamos, que tenía una parte activa y una parte pasiva. La parte activa, digamos, era la posibilidad de expulsar la orina y la parte pasiva era la mucosa de la vejiga y de la uretra, que era como estimulada por la orina, ¿sí? Esto va a lo que decía Daniel respecto de las cuatro personas que están en una cama, ¿no? A mí me parece que esto de está lo activo del varón, digamos, y lo pasivo del varón está lo activo de la mujer, pero también está lo pasivo de la mujer. Lo que Daniel entendió que recordaba de lo de Ana María es esta relación primaria de la mujer con la madre, en donde está la pasividad de la mujer en relación a la madre, que creo que tiene algo que ver con el tema de la ambición. O sea, yo ubicaría ahí para empezar a pensar esta secuencia entre, como dijo Daniel bien, entre la madre y la hija en relación con la ambición, el rol pasivo de la hija respecto de su madre en relación con la ambición de la mujer y especialmente en querer sostener, digamos, la actividad del marido, ¿no? Porque me parece que lo que está en juego es la pasividad de la mujer en relación a su relación con su madre, ¿no? Pero bueno, era para empezar a pensar. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también a todos la presentación. Me pareció todo muy creativo. Realmente esos pedazos de ópera que pasaste del año 70 y la otra recientemente con Ana Netretko, maravilloso, muy enriquecedor y todas las referencias a Abby Warburg fue un deleite. Y a ti, Daniel, te agradezco mucho que hayas citado lo que citaste de los trabajos de Alicia y míos, pero también todas tus reflexiones sobre la posición de la mujer en cuanto activa y al hombre en cuanto pasivo y cómo se juega la ambición en esas cosas, ¿no? Y a ti, Alicia, ¿qué te digo? Fue un goce, un agasajo. Me encantó que terminaras con ese monólogo de mañana y mañana y mañana y una reflexión sobre la vida. Vale la pena matar, vale la pena apoderarte de un trono para cuantos minutos que va a pasar sobre el escenario, ¿no? Muchas gracias a los tres. Yo quería decir una cosa, porque el tema del poder es el tema central, tal vez, del malestar en la cultura de Freud. A gente sabe que a cuestión del dominio, de la posse y del poder es crucial como elemento del malestar de la cultura, de la destructividad humana en general, y a gente ve las manifestaciones de ellos hoy, ¿no? Pero yo creo que la ley de Macbeth nos permite distinguir y no dejar el bebé en el agua en el baño con la sexualidad, ¿no? La posición sexual. Es muy natural, es muy comprensible por qué la mujer, por la sensibilidad de la poder, la tendría más lo que decir en relación a eso tanto, por el lugar histórico de la cultura, porque hasta cuando acusan a Freud de ser patriarcal, falico, céntrico, etc. Pero yo creo que si a gente lee con cuidado la obra, a gente ve que Freud ve la posición de la mujer como una consecuencia de una historia de la humanidad, y que, de hecho, a gente tiene una transformación importante ahí. Y ahí, pero uno de los peligros es, de hecho, dejar la lenguaje de fuera, porque la lenguaje es el lugar del falo, es el lugar del sexual y del humano. Y, entonces, siempre este elemento que Freud dice que es el complemento libidinal, las funciones del yo, y lo que constituye, vamos decir, lo que Alicia llamó a través de Lacan, de gozo, de posse, de gozo, que liga el sexual con el elemento que es de posse y de poder. Entonces, creo que es importante. El rol de Macbeth es maravilloso para ver las neuroses en esas posiciones. Creo que los movimientos feministas, a veces, por la extrema posición de algunos, que es comprensible, es claro, tenden, tal vez, a veces, de no distinguir, de un lado, la crítica, el poder, la distruttividad de él, y, de otro lado, la cuestión del feminino y masculino. Independiente de la cuestión de los géneros, porque los géneros pueden variar, si es hombre con hombre, mujer con mujer, trans, neutro, etc. Eso no depende. La sexualidad es una solo para todos. Bueno, también me da mucho gusto poder charlar, porque la verdad es que fueron posiciones súper, en un sentido, complementarias entre todos. Abel se quedó, se lanzó al ruedo con la cuestión de Abby Marburg y las imágenes, que a mí me parece muy interesante. Sobre todo porque hay contemporáneos nuestros, porque algunos son psicoanalistas y otros no, como Didi Huberman o Gerdad Weissmann, que está en París, y que se ocupan de esta cuestión de las imágenes. No estamos muy acostumbrados a leer, decía yo, a ver imágenes en general. Y me sirve, digamos, me tomo de eso, Abel, te robo un poco de esa idea de la imagen. A lo mejor no es lo que vos decías, pero bueno, aceptame un poco que te robo. Muy bien. Que la mujer en el poder, no hay una imagen, no hay un modelo, para decirlo mejor, de la mujer en el poder. O la mujer se masculiniza en el poder, no sé, o es una dama de hierro, digamos. Una estrecha. Claro. Y entonces tampoco es una mujer. ¿Cómo se hace para poder hacer algo de la feminidad en el poder? Porque creo que alguien ahí preguntaba, ¿por qué esa disyunción? Yo creo que no hay disyunción, sí, la hay en el sentido de que hay algo que está en la cultura, que hace a la mujer más dependiente. Sé que hay otras culturas y hay otras sociedades que son matriarcales, por ejemplo. No son patriarcales. Sé de culturas que sostienen el poder del lado femenino. Yo creo que hay un poder del lado femenino. Y que incluso, bueno, lo voy a extender un poco, en el amor, en la pareja, como decía Daniel, cuando hay cuatro, siempre que se le pide más a alguno de los dos, hombre, mujer, lo que sea, cuando se le pide más al otro, se le pide más feminidad. Se le pide más disposición, para escuchar, se le pide más tiempo, se le piden cuestiones relativas a lo femenino. Entonces, es interesante, porque ahí Lady Macbeth es una voz teatral, en el sentido de que ella lo que le pide al marido es más virilidad. Y es difícil que una mujer le pida eso a un hombre. En general, la mujer le pide más sensibilidad al hombre. Entonces, ahí me parece que se abren a millones de cosas y me dan ganas de invitarlos a todos a escribir y a hacer, pero bueno, yo sé que esas cosas son entusiasmos pasajeros, pero está muy bueno poder abrir las preguntas que el psicoanálisis deja abiertas. Porque, por ejemplo, ¿qué es una mujer? Pregunta Freud. Y nadie sabe, digamos, ¿qué quiere una mujer? Continente negro, todas esas cosas que se dicen. ¿Qué quiere una mujer? Nadie lo sabe, ¿no? Pero lo bueno de no saber, lo bueno de no saber, es que cada mujer se tiene que armar su propia mujer. Y que siempre que amamos a otro, bueno, esa es mi teoría bastante tomada de la teoría lacaniana, siempre que amamos a otro, amamos los héteros del otro, lo diferente, lo que el otro tiene de diferente de nosotros. Entonces, siempre se ama más a lo femenino, aunque no estemos hablando de ninguna posición lesbiana ni nada, estamos hablando de eso, qué es lo que se ama cuando se ama. Y hay una ensayista y poeta canadiense que se llama Anne Carson, que dice algo bellísimo, que, bueno, ella recibió el premio, el príncipe premio, ¿cómo es el premio? Príncipe de Asturias, bueno, no sé, Príncipe de Asturias. Y ella dice algo muy bello, dice que se ama siempre con la dificultad, ¿no? Se ama la dificultad, se ama en el fondo la dificultad de llegar al otro, porque el otro es imposible de llegar, no es accesible. Cuando vivimos con alguien años y de repente un día nos damos cuenta que no lo conocíamos, ¿no? Porque el otro no es accesible en un 100% a nosotros. Creemos que lo conocemos, pero un buen día nos puede dar una sorpresa. Entonces, se ama siempre la dificultad que uno tiene de acceder al otro. La dificultad misma es la causa del amor. Y me parece ahí, entre Lady Macbeth y Lord Macbeth, no hay tal dificultad. En realidad, la dificultad entre ellos se arma en el momento en que matan al rey y empieza todo el desastre, digamos, ¿no? A partir de que ellos cometen este asesinato, este acto sin nombre, ahí se empiezan a desentender. Antes eran un matrimonio perfecto. Y hasta ahí, cuando ella entra a declinar, y es muy claro en el texto de Shakespeare lo que pasa, ella tenía esa lengua afilada que le decía a él, sos un cobarde, sos esto, sos lo otro. Todo ese poder de convicción que ella detentaba, como todas las mujeres, que tenemos siempre una lengua muy larga, ahí se empieza a caer. Cuando matan al rey, todo entra. Ella misma pierde su capacidad de decir, de bien decir que tenía antes y empieza su lenguaje mismo a deshacerse junto con su personaje. Entonces, creo que la pareja es algo difícil de describir o de definir qué es una pareja. Y una pareja es un pacto, pero es un pacto que nunca dura del todo, que nunca se sostiene del todo, se va cayendo de a poco y a veces se sostiene, a veces incluso en su falla. Basta. ¿Puedo hablar? A ver. A ver, te escuchamos. No, es súper interesante, está mucho para hablar. No, me quedé pensando esto que creo que dijo Daniel o Alicia de que en Macbeth estaba lo masculino y lo femenino. ¿No? Uno podría decir lo mismo de Lady Macbeth. Sí. ¿No? Claro. A mí me parece que eso, tomando lo que decía Daniel respecto a lo de Alicia y lo de Ana, digo, a mí me parece que el tema de lo pasivo femenino, digamos así, puede estar en el hombre o en la mujer. Y me parece que esta conexión, volviendo a Mary Langer, a mí me resulta como muy, porque creo que nosotros podemos hacer como una especie de corte sincrónico de lo que pasa en una pareja o de lo que pasa en este encuentro entre Macbeth y Lady Macbeth. Me parece que esta dimensión diacrónica que trae Ana respecto de la relación de la madre con Lady Macbeth o de la madre con la mujer, es como que instala la cosa en dos tiempos, ya no es una cosa que empieza cuando matan al rey, ¿no? Digo, eso tiene una historia por lo menos de Lady Macbeth con su mamá, ¿sí? Claro. Entonces digo, me parece que ese Badaraco decía, Jorge García Badaraco decía, los otros en nosotros, los otros en nosotros, ¿no? Digo, a mí me parece que esto de la presencia de esta hostilidad materna, digamos, quizá esta identificación de la Lady Macbeth con esa madre que no sabemos mucho qué hizo con ella, digamos, quizá tiene algo que ver más allá de las circunstancias de la dinámica del poder, vamos a decir así. Sí, yo concuerdo, yo quería acercitar que para mí, lo que falta en los dos personajes, porque lo que que a gente ve, que fue decir que la libido es masculina, entonces, el casal es jugado pelo masculino, pero yo quería que la libido es masculina, pero el psiquismo es femenino, porque él decía que el impasse para cualquier análisis es la rejección del femenino, el femenino es la castración y la pasividad original, ¿no? Yo creo que lo que acontece en este casal es que los dos son jugados por la posse, pero se dan cuenta, no tienen descendencia, no van a tener hijos, no van a tener geración, no van a tener un reino, ¿no? Entonces, es una neurosis. Entonces, no tienen un casal, no tienen una relación sexual. Quería ver si podemos pasar, hay algunas preguntas del público y comentarios y entonces los quería aprovechar para transmitirlos. A ver... Hay una pregunta para Alicia, que no sé Alicia si la vas a poder responder porque yo no tengo la respuesta, por ejemplo, ¿no? está preguntando Juan José Falcone si la doctora Kirchner podía referirse a Lady Magwe de Mitzeng de Dimitri Shostakovich. Sí, vi un pedazo el otro día, pero no, no, no puedo, lamento. No sé, no sé cuál es la diferencia con, porque bueno, no conozco, sí, quiero decir, conozco algunas versiones, lo que quería decir, pero bueno, no contestan nada a la pregunta y lo asumo, lo asumo, que en la película cuando hicimos esta actividad en APA con Abel, Abel pasó un pedacito de una película de Kursel, creo que era, con Mario Cotillari y con Fassbender en el papel de Macbeth. Esa película y muchas otras versiones que vi también por ahí, ponen antes de la aparición de las brujas, antes de la batalla, antes, 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 como prólogo de la obra, ponen a la pareja Macbeth enterrando un niño. Ah, sí. ¿No? Como si la causa, como buscando, me parece a mí, en la muerte del hijo, la causa de todo lo que pasa después, ¿no? Que es un poco lo que, creo que Laura acá se estaba preguntando también, si coincidimos con que la esterilidad es la causa de todo, pero aparentemente hay una necesidad de buscar esa esterilidad como causa. ¿Qué causa a esta gente hacer, que no son unos psicópatas, que no son unos canallas, que no son Ricardo III, que no son gente que le resulta indiferente matar, que los empuja de esa manera loca a matar y matar, ¿no? Entonces, yo creo que todos necesitamos una causa, o es la madre, o es este, o es enterrar a un niño, o son estériles, ¿no? Ahora, yo digo, no somos, digamos, no apela Shakespeare a el asesino que somos todos, digamos, más bien a cierta causa, y además creo que lo decía Daniel también, ¿no? Primero que hay un asesinato primordial, después, para ser padre de un hijo hay que dejar de ser hijo, y para dejar de ser hijo hay que matar al padre, o sea, no hay forma de tener un hijo y de asumir cierta paternidad que a uno no lo desaloje del lugar de hijo. Entonces, como, y además está totem y tabú, digamos, la genealogía, el parentesco, la cultura humana está fundada en un crimen, ¿no? En un asesinato primordial. Entonces, bueno, lo que hace una obra clásica como Macbeth, Hamlet, o como tantas otras, es, ¿qué es un clásico? ¿no? Esa es la definición de qué es un clásico. Un clásico es una obra que sigue hablando y que nunca termina de decir lo que tenía para decir, ¿no? Entonces, esa me parece que es una definición que podemos ver Macbeth hoy, podríamos haber visto Macbeth cien años atrás, cincuenta años atrás, y cada, en cada puesta de Macbeth va a haber otra referencia, otra evocación, algo que nos va a, ¿no? A llamar, a ubicar algo en nosotros mismos y en la cultura de nuestra época, ¿no? Por supuesto que la mujer tenía un rol determinado en ciertos momentos y ahora necesita, busca otro con mayor o menor éxito, digamos, y que la mujer siempre está replanteándose qué le toca en la vida, ¿no? Y está interesante eso. Quiero decir algo, hay una pregunta de Eliane de Andrade que dice, para todos, hoy con lo que está aconteciendo, ¿dónde están las figuras que enfrentan al fascismo, al machismo y a toda la violencia que estamos viviendo? Me parece que es una pregunta que no podemos soslayar. Le contesté que eso sería motivo de otra mesa y tal vez de otro congreso. Quiero que sepan que la estamos leyendo. Bueno, sí, esta era una de las preguntas, Ana, que habían hecho, Ana la respondió y también hay una pregunta de acá creo que es de Carlos Raskin que está felicitando y dice, fascinante, extraordinario tema, el título lleva una opinión, la articulación imposible de lo femenino con el poder y pone please comentar, por favor comentar. Es culpa mía, así que no. Nada más quiero decir una cosa, Reagan agradeció mucho y dijo que Margaret Thatcher era el mejor hombre de Inglaterra. ¿Quién lo dijo? Bueno, sabemos que las mujeres pueden ser muy muy valientes también y llevar adelante una lucha, como pregunta esta, ¿cómo se llamaba? Eliane Andrade, se llamaba. Yo creo que el movimiento feminista es un movimiento muy interesante para mi gusto, con todas sus variantes y sus cosas que pasan, porque me parece que sí, realmente la mujer se pone, se ha puesto en un lugar de oposición al poder y... Patriarcal. Sí, pero incluso del poder a secas, ¿no? Denunciando los abusos y me parece que es interesante esta nueva ola del feminismo que tenemos. yo creo que es algo para tener en cuenta y para escuchar, ¿no? Los psicoanalistas algunos son bastante poco receptivos a esta cuestión del feminismo y hay algunos que lo llaman, hay uno, Luciano Israel dice que hay un feminismo espontáneo de la histérica, ¿no? Pero yo creo que hay un feminismo interesante como movimiento para pensar y además una mujer que, como cualquiera de nosotras que estamos en este panel o escuchando, que ha roto los moldes de su familia, que ha hecho otra cosa, en fin, no puede decir que no tiene ninguna raíz feminista en esto, ¿no? por supuesto que el personaje es como, bueno, los personajes literarios nos permiten pensar cosas, ¿no? Estaba pensando el martes tengo que hablar de Bovary, Bovary es interesante porque es tomada como bandera del feminismo y como bandera de antifeminismo, ¿no? Entonces, me parece que hay una ausencia de modelos y hay una especie de intento de construir una mujer diferente, ¿no? Una mujer que enfrente sus propios fantasmas también, como los de Lady Maca. ¿Más preguntas? La esterilidad insiste en las preguntas, ¿no? el tema de esterilidad. Sí, hay un trabajo de Carlos Marias Land donde él habla del tema de la esterilidad en Schreber, ¿no? De todos los chicos muertos que tuvo Schreber y cómo eso tiene que ver con el tema, digamos, de su locura. Me parece que por ahí hay una pregunta en el sentido de no poder hacer nada como expresión de la pulsión de muerte, ¿no? Creo que es un tema como para pensar el rol de la esterilidad como está bastante destacado en la obra, es cierto, ¿no? Digamos, en este caso en especial está bastante destacado. Llevarlo a que, como dice Laura, digamos, que el motor de la tragedia es la esterilidad me parece que es un poco como reduccionista, ¿no? Me suena así. Creo que esta misma mesa creo que dijimos muchas cosas humildemente, ¿no? Digo, me parece que agregamos unas cosas más además de la esterilidad. Y, no, me quedé pensando en el tema de las imágenes femeninas, no sé si, bueno, los que son de Argentina, hace poco salieron por la serie Staborgen de la primera ministra de Dinamarca, una serie de artículos en donde se habla del liderazgo femenino, qué tipo de mujer es la que encarna esta actriz en la serie Staborgen, ¿no? O sea, me parece que es un prototipo bastante interesante porque nada que ver con Thatcher, nada que ver con, como dice Ana, el mejor hombre, digamos, creo que en Inglaterra, ¿no? Me parece que por eso a mí me interesaba lo de compararlo, uno podría hacer lo mismo que se hizo esto con la ópera, qué diferencia hay a lo largo del tiempo y de las ideas de cómo se incluye la sexualidad, digamos, la sensualidad, digamos, en una y otra cosa después de 40 años, pero uno podría hacer el mismo ejercicio con Borgen, ¿no? O sea, uno podría tomar Borgen y algún personaje, digamos, parecido a la Thatcher como prototipo de la mujer en el poder, y creo que hay otro modelo, la mujer esta de Nueva Zelanda es encantadora, ¿no? Dios, nada que ver, me parece más en la línea esta de Borgen, ¿no? Tengo acá algunas, algunas, algunas preguntas, una que, que Abel acaba de traer, que es de, bueno, de Laura Katz, con la Laura que le acaba, ella pregunta, ¿no? Si coinciden con la hipótesis freudiana de que el motor de la tragedia es la esterilidad, algo ha contestado Abel ahora, y también hay una, hay un comentario de Ceci Andrade que dice, me parece que la esterilidad se puede pensar en el sentido de no hacer nada, de no producir sería una tragedia porque es pulsión de muerte, ¿les parece? Esos son algunos comentarios, no sé si tienen algún comentario los ponentes para estos comentarios. Es difícil decir qué es la pulsión de muerte porque la pulsión de muerte, la esterilidad no tiene por qué estar relacionada necesariamente con la pulsión de muerte, podría simbolizar algo de eso, pero yo creo que sí hay pulsión en los personajes macbethianos en el sentido de que hay una descarga pulsional que no se, no se deja mediatizar, digamos, ¿no? Que va derecho a la descarga y en eso yo veo, sí, tal vez, todo, no la pulsión de muerte, sino lo de muerte que hay en la pulsión, más bien. Ahí yo creo que ellos no logran detener, porque es interesante la cuestión, algo, no sé si lo dije, pero, ¿qué relación tiene Macbeth con los oráculos en la obra? Cuando a él le dicen, y ahí hay una frase muy graciosa de Borges que dice, que lo toma de George Bernard Shaw que dice, Macbeth es la tragedia del hombre moderno que escribe libros y consulta a las brujas. y me parece que él ¿por qué el oráculo empuja a la acción? ¿Por qué como en Edipo el oráculo no está, no se deja como en su france como diría Lacan? ¿Por qué no se lo deja se lo deja ahí a ver qué pasa? si es como nadie le dijo a Macbeth que lo matara al rey solo le dijeron que sería rey ¿no? ¿por qué él lo toma como una orden imperiosa de ir y matarlo esa misma noche? ¿por qué no se da un tiempo a ver qué pasa? Bueno, no habría habido tragedia de Macbeth pero como Hamlet como la otra vez Carlos Gamero decía Hamlet podría haber terminado la obra bien podría haber hecho una alianza política y en vez de manejarse con cuestiones familiares y todo adentro de la casa podría haber hecho otra cosa y entonces a lo mejor no terminaba tan mal bueno termina tan mal porque es una tragedia y porque tiene que ser así pero ahí me parece que el poder oracular es esa voz que sí podría pensarse como función de muerte ¿no? la voz del super show que cada uno interpreta además como quiere no 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 tiene no tiene un sentido unívoco tampoco Banco le dice que hay voces que nos llaman para hacernos para perdernos es decir Banco como contrapeso de la convicción que tiene Macbeth él le dice hay veces que hay seres demoníacos no sé bueno malos que nos llevan a cometer cosas que nos podemos perder una cosa así que sería como la voz contraria a que ya tengo que ser rey pero ahora solo lo estoy pensando no lo estoy haciendo hay más preguntas transmuteada sí sí perdón Francisco Cádiz dice tres ejes de la definición sexual y pone uno pone biológico dos puntos o varios testículos y dos sociológicos de acuerdo a costumbres de esa sociedad masculino femenino pone tres pero está poniendo dos no sé si hay algún comentario sobre eso y también Leticia Glosser dice el deseo inconsciente de la madre en el sentido de y pone Piero Lagné que determina el destino del hijo no es una forma básica de poder se pregunta ¿no? si eso si que determina el destino del hijo si no es una forma básica de poder plantea que sería importante aplicar el concepto de imaginación para pensar lo femenino y las mujeres en relación con el con el poder y que está de acuerdo con Abel ¿no? en lo que está diciendo Abel quiero decir una cosa a mí me parece que el tema yo cité así un poquito rápido lo de Green porque me parece que él es el que quizá más puso el énfasis en la tarea esta de cómo imaginarizamos en nuestra práctica cotidiana ¿no? que lo que escuchamos lo imaginarizamos y entonces esta idea de que no es que aplicamos el psicoanálisis a Hamlet o a Macbeth sino que Macbeth nos permite a través de todas estas cosas que nosotros estamos diciendo y de las cantantes de hace 40 años y de las de ahora nos permiten imaginarizar a distintas Lady Macbeth en cada en cada contexto ¿no? o sea ¿cómo cómo imaginarizamos en la clínica y en este caso a la mujer? me parece que es una cosa muy de época acá se habló del movimiento feminista o sea ahí creo que hay un puente muy interesante entre los prototipos los arquetipos femeninos en cada momento y cómo nosotros nos representamos o imaginarizamos el poder en la mujer ¿no? o sea estas imágenes dan cuenta de eso pero lo hacemos todo el día en nuestra clínica Julio Campos ahí habla del tema del deseo inconsciente de la madre ¿no? cómo eso determina el destino del hijo como el poder de la madre sobre el hijo o sea me parece que está el tema de la esterilidad pero también hay bastantes intervenciones en el poder materno ¿no? en esta saga yo diría que la que la el poder de la madre se podría equiparar al oráculo de las brujas digamos es la madre es la bruja las suegras no la esposa pero la mujer siempre tiene ese rasgo justamente pero me parece interesante pensar que el deseo inconsciente de la madre no es que por supuesto que es determinante digamos nadie sabe con qué destino vino al mundo para sus padres siempre hay un misterio en el origen pero cada uno lo descifra con su propia construcción fantasmática ¿no? ahora si mi madre quería que yo fuera una no sé una solterona horrible supongamos si mi madre quería que yo fuera son todas deducciones que en el fondo no podemos si tuviéramos esta supuesta persona en análisis ¿cómo podemos saber cuál es el deseo inconsciente de la madre? no es una construcción del propio hijo cuál es el deseo inconsciente de él aun cuando la madre diga cosas explícitamente son siempre los oráculos son siempre cuestiones a interpretar no creo que bueno no están para ser cumplidos están para ser interpretados estamos de acuerdo metabolización ¿no? la metabolización decía la Silvia Blechmann ¿no? acá hay una pregunta sobre si el poder es femenino o masculino no sé qué piensan bueno creo que Daniel pensaba que era masculino yo no lo sé si el poder tiene un signo sexual la poder bueno yo no sé supongo que en esta sociedad tiene una connotación masculina porque estamos en el patriarcado pero aún por un tiempo por un tiempo Vivian te pide que vaya redondeando porque faltan tres minutos sí me está pidiendo hay alguien que me está pidiendo que diga para Abel que si te puedo decir Abel es Julio Campos que él hizo la pregunta sobre el deseo inconsciente de la madre sí, sí yo lo leí por eso le hice ese comentario sí a mí me decía estamos al final pero a mí me hizo pensar con este cuando cuando Alicia dijo algo como si el premio era príncipe princesa qué le habían dado y sobre qué es lo que quiere una mujer y cómo siempre estamos como a la búsqueda de qué lugar ocupamos como en el otro y si lo conocemos o no y justo en un grupo acá en Lima estamos hemos trabajado muchas a muchas mujeres y también a psicoanalistas y fue interesante me hicieron pensar porque esta pregunta qué es lo que quiere una mujer de Freud a Marí Bonaparte y pensaba que era una mujer una princesa justamente que se pregunta sobre su propia sexualidad y que va a buscar a Freud en trenes y cosas para tratar de ella buscar el placer si es que el otro es el que le da el placer o hay una falla en ella que ella no está pudiendo tener placer y finalmente esta mujer es quien salva a Freud y lo lleva a Londres entonces con su fuerza con esta pulsión lo salva y lo lleva con él a través de una búsqueda de su sexualidad de acompañarse de buscar un hombre y es interesante porque ella tampoco sabe va como a la búsqueda de un hombre para saber qué es lo que quiere tratar de pensar en Freud y él a través de ella encontrar qué es lo que desea una mujer para tratar de ayudarla entonces es como pensaba cuando decían si es en lo femenino yo pienso que es como en ambos solo que estamos como estructurados culturalmente para adjudicarlo a uno o otro ¿no? Estamos en el cierre Sí, Daniel disculpa No, de cualquier forma la cuestión del poder es un impasse claro que es necesario el poder pero es un impasse para la aceptación de la vida psíquica yo creo que la cuestión también que fue posto del machismo y nazismo y fascismo tiene a ver con la negación de la feminidad mas la cuestión que la negación del feminismo existe en las mujeres cuando Lacan dice que la mujer no es toda castrada no es toda la idea que no abre mano de algún poder que de alguna forma desmente la feminidad de ella entonces la cuestión del poder es una cuestión central habría otra discusión más porque si la mujer goza la mujer goza como mujer tiene un goce que va más allá del palo dice Lacan como tiene un goce distinto y es interesante bien decía Tiresias ¿qué? bien decía Tiresias vamos a consultar a Tiresias me parece bueno estamos en la hora muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes ha sido lindísimo para mí trabajar con todos está de alguna manera no estamos conectados en forma presencial pero los he podido conocer a través de los whatsapps ha habido un lindo intercambio quería contarles al público entre los ponentes y bueno que sigamos pues disfrutando de esta nueva forma este el congreso y ojalá que el próximo nos podamos ver presencialmente también ha sido un gran esfuerzo también quiero recalcar que estoy impresionada con el esfuerzo de de FEPAL de los organizadores porque han estado detrás de cada detalle y la verdad que es un logro admirable en esta época así que muchísimas gracias a los ponentes a los asistentes a todos los que están detrás de este congreso bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos un gusto un gusto